La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja invita a todos los empresarios, a los emprendedores, a los productores del sector cacautero y a toda la ciudadanía que quiera conocer sobre este tema al ciclo de charlas virtuales que hemos denominado el cacao en tiempos del COVID-19. Este es un ciclo de charlas virtuales que vamos a iniciar el próximo 15 de abril, miércoles 15 de abril, hasta el día 24 de abril del año en curso y las hemos organizado en conjunto con las Cámaras de Comercio de Barranca Bermeja, de Urabá, de Medellín y de Magdalena Medio, con el fin de que la gente no solo actualice conocimientos, no solo aprenda cosas nuevas sobre el sector cacautero, sino también que se puedan incentivar el consumo del chocolate en el país, que se puedan expresar inquietudes, que se puedan buscar nuevas alternativas, nuevas oportunidades de negocios, que se puedan establecer nuevos contactos comerciales y que se puedan desde este tipo de actividades proponer alternativas para la sostenibilidad de los negocios del sector cacautero. Entonces vamos a reiterar esta invitación desde la Cámara de Comercio. Recuerden, en la primera charla del ciclo virtual para el sector cacautero se va a llevar a cabo este miércoles 15 de abril. A partir de las 2 de la tarde va a estar a cargo de Liliana Moreno, de Chocolatenía Moret y pues bueno, todas las charlas van a ser transmitidas a través de Facebook Live.